¡Felicidades mi gente! Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Para saludarte y olvidarte, Blanco Escucha mi canto que quiero brindarte Esta es la familia de mis amistades De todos lugares, vienen a cantarte Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Traigo con amor, esta melodía Esta algarabía, de mi parrandón Venimos cantando, nuestras tradiciones Hermosas canciones, te van saludando Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Quizás tú pensabas que la había olvidado Tiempo había pasado, tiempo había pasado Tiempo había pasado, y no la esperabas Pero sin embargo, es una sorpresa Mi alegría es inmensa, y hay que celebrarlo Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Felicidades, mis hermanos La barraza, caramba, que te prometí La barraza, caramba, que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Esta es la barraza, caramba, que te prometí Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Hay fiesta en el campo, y por la ciudad Felicidad en el campo, y por la ciudad Feliz Navidad, y que Dios les bendiga mucho ¡Fiesta en el campo, y por la ciudad ¡Fiesta en el campo, y por la ciudad Aterriza, que no hay tocón Siempre